y bueno aquí estamos en un capítulo más de polarity en modo cooperativo donde por falta de logística humana tengo que jugarlo yo solo eso es así que maravilla y que poco tediosos hacen según qué pantallas son qué cosas imaginaciones vuestras o aquí sólo hay dos de colección a dos fragmentos más para coleccionar los tres no te preocupes no me han vuelto a cambiar y mira que me he esperado esta vez vamos a la hecha puta a ver cambio cambio y versión versión a helado vale vamos a vez vamos vamos a ver datos lo primero siempre datos que quiero conseguirlos todos porque quiero al cien por cien de este puñetero juego eso es así vamos a ver aquí nada nada por nada y decir no hay más no hay más vale eso vale esto que cambiarlo si esto lo cambio para allá y eso lo cambio para otro lado subir esa plataforma allí coger algún cubo vamos a comprobarlo total que puede salir mal ahí la has dado si estaba todo planeado está todo planeado hacemos así y acertamos a la primera ha sido la primera totalmente venga hombre vale hacemos así y nos tiramos como mongolos para que abajo ahora sí ya podemos supongamos supongo yo que muchacho sube hacer así madre de amor hemos seguido de la verdad que nervioso me pone esto y hacer así vamos a ver de momento ningún dato de momento ningún dato aunque también verdad que de momento casi casi no hemos empezado en la pantalla tampoco hay que ser y para adelante vamos a ver vamos a ver no seguimos sin datos seguimos a subir al otro tranquilos tranquilos que os precipitáis estaros tranquilos con la garganta por dios no pone nada que va a venir detrás de la rampa no uy pues que sospechoso que es auspicius ahí sí que estoy viendo la luz azul sí sí amigo sí 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 bueno entraremos a la siguiente sala y traeremos al otro vale para no seguir hurgando más vamos a ver entramos aquí y le vamos a dejar un momento por aquí y venimos con el otro el otro tiene un largo trecho que recorrer vamos allá no sé por qué vengo por aquí si tengo que lanzarme por el otro lado no me da para más eso es lo que hay no me da para más hoppale vamos para allá corre 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 y ya estamos aquí ya que estamos con este vamos a investigar un poquito por aquí a ver este tiene aquí cambio de color sí vamos a ir con este ya que estamos datos no mira te vas a caer aquí ala ah sí porque sí castigado uy eso se va moviendo que locura ese ya se ha quedado ahí o sea ya se donde lo tengo ya he cogido los datos que tengo que coger de ahí ya solo le falta uno de datos la cuestión es dónde estará el último pero bueno ya lo descubriremos o sea como si aquí tenemos un cubo azul el cual ahora mismo pues no sé muy bien si tengo que lanzarlo para allá espera un momento mejor tengo que lanzarlo por el hueco este lo cual me están pidiendo un poquito mucho ya pero bueno ya estamos queriendo hurgar demasiado vale si ahora te sirve no sé si la he liado uy pues casi eh aun liando la que casi cierro el el programa de grabar sin querer porque el ratón estaba en cuenca casi casi aciertito uy vamos a ver así ole ole que arte que tengo solo a la tercera y sin ningún fallo absolutamente que repito casi cierro el programa de de grabar que tampoco hubiera pasado nada vuelvo a darle pero joder es una puta locura a ver aquí tenemos el cubo rojo vale el cubo rojo es para qué siquiera para levantar esto de aquí bien donde está siquiera el de estos rojos para levantarlo no veo yo aquí ah ahí abajo mira que hijos de puta como lo esconden vamos a ver hacemos así y venga para acá y no 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 sirve para subir esto no sirve más roto para que sirve entonces mmm no se para que sirve ahora me han dejado todo todo que ha activado siquiera vale ha tocado algo de ahí atrás ha tocado algo de ahí atrás es esa plataforma de allí vale esto me la falta supongo que con nosotros de ahí puedo saltar vamos a hacer una cosa voy a coger esto de aquí y lo voy a lanzar joder nene para allá cojo esto de aquí lo voy a lanzar para allá y ahora que tengo esto de aquí vamos a ver si lo lanzo para aquí arriba si el juego me deja aparentemente no aparentemente no porque la zona sabe donde coño lo tengo de verdad que ascazo en ese sentido de oh casi ya ya si que he movido la otra o que si esto ya esto ya es otra cosa así no está todo aquí falta aquí falta falta una que supongo que salta de la pared está aquí me falta una que estará ahí arriba a lo mejor no lo sé sea como sea toque sobre ahí arriba que ya que estoy intentaré hacerlo con este a ver por qué no por qué no que sea que haga algo útil por dios lo que no veo los otros datos eso si que es verdad que me tienen un poquito mohino vale lo tengo que meter aquí vale pues ya sé lo que tengo que hacer vamos a ver datos datos no os veo cabrones esperamos que estén más adelante porque si no va a ser una jodienda ahí están por ahí abajo a lo mejor no no pero aquí no están como sea como sea pumba y aquí a ver vamos así y así y con esto ya tenemos el puentecito hecho que donde están los datos pues no lo sé porque esto es el final ahí a derecha os he visto no sé esto que siquiera una sombra un fallo de textura esto de verdad que juego más por culero datos están aquí muy ricos y con esto ya llegamos al final de la pantalla pues oye tampoco ha sido para tanto no está no sé no me ha parecido tampoco muy complicado no me ha parecido no me ha parecido para nada complicada no me ha parecido facilita tanto los elementos aquí en un momento no sé esto que era lo más complicado lo he hecho a la tercera y teniendo en cuenta que el ordenador me va a por culo o sea el juego en sí con el ratón me va a por culo dos veces o sea que tampoco no sé vamos para allá bueno otra pantalla menos hecha y con esta ya solo quedan tres o sea quedan tres y ya está si no me he descontado bueno o sea como es otra pantalla menos hecha o sea una pantalla más hecha una menos por hacer y nos vemos en el siguiente capítulo adiós chau